Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, y estamos con preguntas y respuestas. Quiero agradecer a César Augusto Vargas, excelente pregunta. César nos pregunta, César vio el video de manipular con el silencio para mostrar poder. Excelente video, ha traído una atracción excelente, se las recomiendo a todos. Entonces, César nos dice, bueno Pablo, bárbaro, muchas gracias, muy cierto. Y él nos dice, tenemos que darle un feedback a esta persona, ¿no? Porque esa persona, el narcisista, la persona que utiliza el silencio para dar poder. Dice, bueno, a veces la inseguridad del narcisista, la inseguridad de esta persona, hace que si no le damos un feedback, él pueda aprender y podamos tener una mejor relación. Estoy totalmente de acuerdo con vos, César, excelente tu pregunta. Yo siempre estoy desde el punto de vista tuyo. Siempre quiero salvar a mi cliente, a ustedes, a los que me están viendo acá, los que están viendo el video este. Entonces, lo que sí yo recomiendo, estoy de acuerdo con vos, un buen feedback, con mucho cuidado, para que el narcisista, para que esta persona entre en razón. Pero cuidado, que muchas veces, esta persona sabe de ese tipo de juego y puede seguir jugando con este tipo de juego, haciéndote silencio, comentándole a otro, haciendo silencio con otro, comentando algo que te interesa a vos, comentándole a otro para que te moleste. Entonces, totalmente de acuerdo, dale feedback, pero no te dejes influenciar. No caigas en esa trampa. No caigas en la trampa de que ese silencio le dé poder. Ignoralo totalmente y trabajá en vos mismo. Si le podés dar un claro feedback, si el feedback puede estar escrito, si el feedback tuyo, de ese silencio, puede estar escrito y puede ser visto por otras personas, mejor. Obviamente, cuidado, pero si, bueno, veo que no me estás respondiendo esto, esto, ¿qué podría hacer yo para obtener tu respuesta? Conflicto es una industria que crece y cada vez más tenemos más conflictos. O sea, que tenemos que ser inteligentes en cómo resolverlo y ahí está la magia que hay que buscar. Así que, César, excelente, te agradezco muchísimo. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal y bajen esta hoja. Esta hoja son las 10 preguntas más importantes que hay que realizar para lograr una muy buena negociación. Dani Ramírez, muchísimas gracias por tus comentarios. Construcciones Tam, gracias. Daniel Mogollón, gracias. Gracias, Díaz, días excelentes. Siempre tus comentarios, siempre te tenemos presente. El aire de plata. Otra pregunta que quiero. Bueno, Construcciones Tam nos dice, excelente la idea de entrar en el ambiente de ceder para lograr una... Para entrar en esta negociación. Nos habla del video de los cuatro tips para mostrar... Cuatro tips para mejorar tu negociación. Mira, siempre Tam, siempre es muy útil cuando entramos en una negociación y a veces hasta es importante aclarar eso, aclarar y decirle, mira, podríamos discutir este tema porque a lo mejor podemos lograr una mejor sinergia, a lo mejor podemos lograr algo mejor en esto, en esto, en esto. Sé que es muy útil dar y entender a la otra persona y ayudar a que estamos negociando. La negociación no tiene que ser vista algo malo, al contrario. Tenemos que trabajar de forma tal de que la negociación es algo que le puedes comentar. Si nosotros uno más uno es dos, pero si negociamos, vemos otras alternativas, vemos otras posibilidades, uno más uno puede ser tres, uno más uno puede ser cuatro. Hay una sinergia, hay una utilización de otros recursos que gracias a la negociación, a esa conversación difícil. Tam, te recomiendo este libro, Difficult Conversation, es de Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila. Tengo un email que me dio Stone, él tiene su consultor en Boston, en Cambridge, ¿no es cierto? Es un excelente libro, un libro muy, muy bueno. Estoy seguro que debe estar la copia en castellano para el que lo quiera leer en castellano, pero les recomiendo. Y eso es lo que busco en las preguntas y respuestas, que podamos tener una interacción, que podamos charlar y que gracias a las preguntas de ustedes puedan ver otro material que por ahí no dice negociación, no es tanto de negociación, pero son preguntas, son conversaciones difíciles. Es una conversación para la construcción que te va a llevar a la negociación, una discusión, una charla que te va a llevar a la negociación, te va a llevar a persuadir, te va a llevar a influir a la otra persona. Así que muchísimas, muchísimas gracias Francisco Campos, Daniel nos pone una, nos pone, vio las conversaciones difíciles, Daniel, a vos también te recomiendo este libro, vio el video de conversaciones difíciles, también está andando muy bien. Daniel, Daniel, nos habla de la parte cómica dentro de una negociación, es muy bueno, es muy útil, hay que ser muy inteligente, utilizar el humor, la gente que sabe utilizar el humor gana más. Entonces, no nos olvidemos de eso, la utilización del humor nos genera que la contraparte se sienta más a gusto, y por lo general, cuando estás bien preparado, les recomiendo, bajen esta hoja, las 10 preguntas, cuando estás bien preparado, bájenla, está el link que está acá, y suscríbanse al canal nuestro, y coméntenos qué les gusta, qué no les gusta. Pero cuando estás bien preparado, es cuando vos podés hacer humor, y el humor, ¿a qué es? Suponete que yo me estoy preparando para negociar con vos, Daniel, y vos querés saber cuáles son los precios, cuáles son las entregas, cuáles son las entregas, cuáles son las entregas. Y tuvimos que ir al lugar de distribución, a ver, porque vos nos has pedido. Yo puedo hacer un chiste de algo que nos pasó, algo cómico, hasta inventarlo, pero que te haga saber a vos que yo estuve trabajando en lo que vos me pediste, en lo que a vos te interesa. Esas son formas muy inteligentes de construir, construir con la otra parte, esa confianza, esa solidez. Vieron la parte de inteligencia emocional, si no vean el video de inteligencia emocional, qué es lo que es importante en inteligencia emocional, y qué es lo que no es tan importante, y cómo podemos obtener mejores resultados para negociar. Eso es lo que nos interesa. Entonces, te agradezco muchísimo. Excelente. Y en toda negociación, en todo evento, vamos a fracasar. Fracaso es parte. El tema no está en no fracasar. El tema está en qué hacemos cuando fracasamos. Para los que conocen mi historia, yo me fui desde Argentina, me fui a Inglaterra a hacer mi MBA, y cuando me fui, lo crean o no, yo no sabía inglés cuando me fui a Inglaterra. Y me fui con la idea de aprender inglés y después hacer mi máster. Bueno, estudiar inglés o estudiar en inglés son dos cosas distintas, muy distintas. Estudiar inglés no lleva tres meses. Y claro, la publicidad, todo me decía, sí, en tres meses te hacemos hablar inglés en tres meses, en tres meses. Yo dije, ah, bárbaro, hago tres meses, aprendo inglés y de ahí me hago el máster. No, no, no fue eso. Me llevó un año. O sea, tres meses, fracasé totalmente esos tres meses. El máster, cuando lo hice, me fue fantástico. Me dio la posibilidad de llegar a la Universidad de Harvard. Imagínate. De no saber inglés, en dos años ya estaba en la Universidad de Harvard. Pero, llevo muchísimo sacrificio. Y no me vencí. Y fracasé, pero caí. Por ejemplo, una de las historias que comento, que cuento, es cuando estaba, cuando llego a Manchester, en Inglaterra, tenía que ir a la universidad. Y estaba en una familia que tenía que tomarme un colectivo a la universidad para estudiar inglés. Y el colectivo costaba no veinticuatro centavos. De pound, ¿no es cierto? De la libra estalina. Y bueno, entonces voy al colectivero y le digo, ninety-four. ¿Entiendes? El colectivero no me entendió. Anda a saber, en ese momento, cómo lo decía. Pero el colectivo, what, 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 what is what? ¿Qué? What, 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 ninety-four, ninety-four, ninety-four. El tipo no me aceptó el dinero y me decía que no, que no entendía, que tenía que explicarle de nuevo. Me largué a llorar, bajé del colectivo y me fui a mi casa. Me fui al cuarto. Totalmente fracasado. ¿Qué estoy haciendo acá si no sé hablar? Y en un par de meses quiero hacer el máster. ¿Qué estoy haciendo? O sea, totalmente desesperado. Desesperado. Pero bueno, no me acosté. Estudié. Al otro mañana me fui al colectivo y le dije, un pound. Listo. Quedate con los seis centavos devueltos. Llévame a donde tengo que ir porque tengo que estudiar inglés. Superé, logré superar ese inconveniente que tenía. Que en ese momento, ninety-four, no lo sabía decir. Hoy en día manejo grandes cifras gracias a que aprendí y gracias a que fui a la universidad a estudiar inglés. Y de ahí fui a la universidad a hacer mi MBA. Me fui muy bien. Me vine a Boston, a Cambridge, a la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera. Lo demás, monté la empresa, etcétera, etcétera. Pero claro, no hay que rendirse esas difficult conversations, esos momentos difíciles de la vida que no te pongan abajo. Hay que utilizar el humor, hay que utilizar la inteligencia, hay que seguir trabajando en nosotros. Tenemos que creer en nosotros. Bárbaro, le agradezco muchísimo. Suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse al canal nuestro. Nos ayuda muchísimo. Escriban qué es lo que te gustó de este video, cómo te podemos ayudar. Si sos un líder, yo sé que estás viendo este video porque sos un líder o estás trabajando para ser un líder. Porque la gente que aprende negociación es gente que quiere ser líder o que está liderando en este momento. El que no es líder, no, pero si aprendes a negociar, vas a aprender cómo liderar, cómo ayudar a la gente. Y cuando la gente se da cuenta que sos una persona hábil para negociar, para influir, para persuadir, ellos van a decir, podés liderarnos. Acordate de lo que te digo. Pablo Linswain, de aquí en el Instituto de Negociación, no te olvides de bajar estas 10 preguntas. Te van a ayudar para todo, pero no imprimas una. Una, imprimí 40, ponelas en el cajón acá de tu oficina, guardalas 40. Y entonces cada vez que tengas que discutir una discusión, un problema, un análisis de un tema, lo haces a través de estas 10 preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Una pregunta simple, pero importante. ¿Por qué esto que quiero lograr es importante para mí? Son preguntas que te van a ayudar a entender, a clarificar lo que quieres. Tenemos que ir a toda negociación con nuestra mente clara en lo que queremos, los objetivos principales. Y también me hace analizar acá los objetivos secundarios. Vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué me los hace? Porque si yo quiero dar algo, ¿qué doy? Los objetivos secundarios. Si tengo que dar algo, si vos me estás pidiendo y yo tengo que pedir, estoy negociando con el La Espada Plata. O con Majo Aguilera. Y bueno, ¿qué le doy? ¿Le doy algo de los objetivos secundarios? Etcétera, etcétera. Vean esto. Hay un video. ¿Cómo prepararse? Veanlo. Suscríbanse al canal. Todos los días a las 10 y media de la mañana, hora de acá de Washington, de Pittsburgh, Pensilvania, sale el video en YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación. Lo estamos viendo. Por favor, comentame qué es lo que te gustó de este video. Cómo podemos ayudarte. Qué otras preguntas. Y desde ya, muchísimas gracias por los comentarios, por el apoyo. El hecho de poner un comentario, de poner un like, nos ayuda a nosotros. Y vamos a seguir haciendo esto. Hasta luego. Muchas gracias. No se olviden. Hay que ser líder. Hay que liderar. Si no lideras, te van a liderar a vos. Chao. Gracias. 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 Gracias.